Este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido Mi canal esta muy variado, vas a encontrar muchísimas cosas, al igual soluciones, juegos, aplicaciones, tutoriales, entre otras cosas Sin mas que decir, comencemos con este video Suscriptores y publica en general, bueno el dia de hoy les vamos a enseñar como poder usar lo que seria snapchat con un equipo ruteado Bueno cabe decir que muchísimos dispositivos cuando los hacemos root ya no nos deja acceder lo que seria nuestro snap Ahora mismo voy a entrar al snap y voy a darle en lo que seria iniciar sesión y a continuación les va a salir un mensaje Usualmente este error les sale en los dispositivos que llevan el acceso root mediante super sub Yo tengo iniciado sesión en un dispositivo que tengo aparte y lo tengo ruteado con lo que seria kinroot Que son versiones de 5.0 y si me deja entrar a snapchat sin ningun problema Bueno pero en lo que seria mi equipo este que es un sonic xperia Trato de iniciar sesión pero como tengo acá super sub me sale este mensaje Ahora mismo como vamos a poder acceder Va a ser muy simple en la descripción de este video te voy a dejar una apk que dice root switch El cual pasaríamos a instalarla como cualquier apk Una vez instalado pasaríamos a abrirla Cuando la abrimos no saldria asi Lo que queremos es darle aqui va a empezar a quitar todo y dice que ha conseguido permisos A continuación pasaremos a abrir lo que seria el snapchat Y bueno ahora mismo voy a lo que seria abrir darle a iniciar sesión Ya tengo mi cuenta y todo y vamos a esperar que cargue A continuación se van a dar cuenta que ha iniciado perfectamente el snapchat Lo tengo activado el flash y van a ver en negro porque pues tengo tapada la camara Pero esta funcionando perfectamente me voy a salir del movil y voy a entrar a lo que seria Lo que seria el acceso root Y bueno se van a dar cuenta que me va a decir que no hay root Porque esa aplicación como que lo suspende Lo que pasaremos a hacer ahora simplemente es reiniciar el equipo Voy a ponerlo en lo que lo reinicio Iniciado el movil ahora pasaria a lo que seria el apartado de super sub Y se pueden dar cuenta que mi acceso root ha regresado perfectamente Ahora mismo me voy a ir a snapchat para que vean que perfectamente lo tengo abierto Sin ningún problema no me esta dando problema alguno Tengo root mas lo que seria el snapchat Y bueno este seria lo que seria el procedimiento para poder hacer Lo que seria el proceso de iniciar sesión con un dispositivo ruteado Les repito hay muchisimos usuarios que tienen lo que seria Kingroot Y pues si tu tienes lo que seria Kingroot y te da ese problema Pues baja la aplicación es el procedimiento que hice y te va a funcionar De mi parte tengo otro movil lo tengo ruteado con Kingroot Y me dejé iniciar sin ningún problema Pero en este movil no me dejaba iniciar porque tenia super sub Pero lo que yo hice fue muy facil Nada mas instalare lo que seria la aplicación Y hice el procedimiento que les explique Y pues ya tengo lo que seria mi snapchat abierto Con lo que seria el acceso root perfectamente Y pues si ya no quieres usar la aplicación la desinstalas Y tu snapchat va a estar funcionando perfectamente Obviamente no debes de cerrar sesión para nada Porque si no te va a dar volver a dar el mismo problema Sin mas que decir nos vemos hasta la proxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!